Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Cancún FC presenta. La buena relación y el trabajo coordinado del gobierno de Quintana Roo con la Administración Federal tiene como resultado el establecimiento de tres líneas de acción que beneficiarán a la población con mayores apoyos sociales que permitan reducir las brechas de desigualdad y que lleguen a quienes lo necesitan en el Estado. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, se reunió hoy en la Ciudad de México con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, y acordaron importantes acciones en las que los ciudadanos serán los beneficiados de manera directa, sin la presencia de intermediarios. Mara Lezama Espinosa gestionó que cada uno de los municipios se cuente con por lo menos una sucursal del Banco del Bienestar, lo que evitará traslados de un municipio a otro y un gasto económico. De igual manera, acordaron avanzar en la universalización de pensión para personas con discapacidad con apoyo del gobierno del Estado y el gobierno de México. Además, propuso que se otorgue apoyo de fertilizantes para quienes forman parte del Censo de Agricultores del Programa Producción para el Bienestar. La presidenta municipal, Ana Patricia Peralta, constató el desarrollo de la Jornada Nacional de Asesoría Notarial a Puertas Abiertas en Cancún, que por segundo año consecutivo se realiza en el domo del Palacio Municipal para orientar y dar certeza jurídica a las y los cancunenses en temas de trámites notariales. El año pasado se llevaron a cabo 75 apoyos. Esperamos superar esa cifra y hacerlo año con año. Invito a estos profesionistas a caminar juntos hacia el mismo objetivo. Un Cancún que sueña, trabaja, construye, suma, siente y puede, exhortó. La primera autoridad municipal reiteró el llamado a los notarios a seguir sumando voluntades en favor de Cancún y su gente, ya que la participación y la corresponsabilidad de todos los actores sociales y profesionistas consolidarán la mejor versión de la ciudad. Detalló que además estas jornadas se llevan a cabo como parte de la conmemoración del Día Internacional del Notario, que se conmemora cada 2 de octubre para promover la cultura de la legalidad, por lo que se facilitará la explicación sobre testamentos, compraventas, sociedades, poderes notariales, sesiones de derecho, entre otros. A través de la Jornada Nacional de Asesorías Notariales a Puertas Abiertas, el gobierno municipal que encabeza Lili Campos ofrece asesoría y orientación gratuita a la población en trámites y documentación para resolver su situación jurídica. Con estas jornadas, los solidarenses pueden tener cercano a un notario público. La secretaria general del Ayuntamiento, Kira Iris, manifestó la importancia de promover el estado de derecho de la legalidad y del servicio del notario público, con el fin de que los ciudadanos tengan acceso a un notario público. Lo vean como parte de nuestra sociedad, por lo que estarán en la Plaza 28 de Julio a puertas abiertas compartiendo sus conocimientos. José Ignacio Loria, notario 35 y tesorero del Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo, manifestó que en la jornada participarán 15 profesionales, en rondas de 3 cada 2 o 3 horas. Las asesorías serán en todo lo referente a trabajos o actos jurídicos notariales, como pueden ser desde donaciones, testamentos, divorcios administrativos, compraventa, fideicomisos, actas constitutivas, por mencionar algunos. Promoviendo un gobierno de puertas abiertas y cercano a la gente, el presidente municipal de Bacalar, Chepe Contreras, en alianza con el Consejo de Notarios del Estado de Quintana Roo, impulsa en la jornada de asesorías notariales gratuitas en beneficio de las y los bacalarenses. Esto forma parte de la Jornada Nacional de Asesorías de Puertas Abiertas. Es primera vez que el municipio de Bacalar se suma a esta iniciativa, derivado del interés del popularmente conocido como el Amigo Chepe, quien estableció como una prioridad tener la mayor cercanía y dar la mejor atención a los locales y visitantes del décimo municipio. El CRIP Quintana Roo te invita al boteo digital Teletón. Participa en el Master Class Educando al Ojo, impartido por Claudia Torres, que será por Zoom este próximo miércoles 12 de octubre a las 7 p.m. Apoyemos al Teletón con un donativo mínimo de 100 pesos. Mayor información en el Watts 9982-141286. Fundación Teletón, participa. Y para mañana en el próximo del tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 21 grados, con un número del 61%, con probable ayuda del 0% y con un abuso del 20%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Síguenos como Cable Noticias Quintana Roo en las redes sociales. Cancún FC presentó.